Y nos quedan muy pocos días y así van a lucir las calles. La próxima semana ya es Navidad. Bueno, hace cuatro años el joven que le estamos presentando en pantalla desapareció en el Estado de México. Su familia no pierde la esperanza de encontrarlo y viene a Monterrey para ver si hay información. También me dijeron así que aquí lo hubieran visto acá a Monterrey y vino a buscarlo. Pues me vine con la señora Elenita. Doña Guadalupe llegó a la ciudad de Monterrey con una esperanza, encontrar a su hijo. José Luis Nicolás Ramírez desapareció hace cuatro años en Chiconucac, Estado de México. Desde ese día no sabe nada de él. Y ese día lo mandó a su hermano, dice vete la comida, dile a tu cuñada que mande la comida, damos un tiangue. Y fue, ya no regresó. Hace unas semanas Doña Guadalupe recibió una llamada. Alguien había visto a su hijo en la central de Abastos. Todos nos dicen que sí, que lo han visto. Pero ahorita llegando vimos, nada, nada, nada. Como ella, existen cientos de madres en el país que no saben el paradero de sus hijos. Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos es un apoyo para encontrarlos. Sus integrantes viajan por todo México en busca de una respuesta. Si usted se ha topado con José Luis o tiene información de alguna persona desaparecida, es importante que se comunique al correo amnrdac.hotmail.com o al 0155-5674-7902. Con imágenes de José Campos, Susana Treviño, Noticieros Televisa.